Aquí estamos, amigos del béisbol, porque se aproxima el Clásico Mundial del 2023. Será la quinta edición del torneo internacional de béisbol más importante a nivel de selecciones del mundo. Y se jugará del 8 al 21 de marzo de 2023. Participarán en la fase final 20 equipos. Hoy vamos a hablarles del grupo A, que estará compuesto por los siguientes equipos. China-Taipey, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. Se jugará en el estadio de béisbol intercontinental de Taichung. Los partidos, el calendario para este grupo A es el siguiente. A primera hora, el 8 de marzo, se enfrentarán Países Bajos ante Cuba. A segunda hora, jugará China-Taipey ante Panamá. El 9 de marzo, jugará a primera hora, Países Bajos ante Panamá. A segunda hora, Cuba ante Italia. El mismo 9 de marzo, el 10 de marzo, a primera hora, se enfrentará Panamá ante Cuba. A segunda hora, jugará China-Taipey ante Italia. El 11 de marzo, jugará a primera hora, Italia ante Panamá. Y a segunda hora, China-Taipey ante Países Bajos. Y se cerrará el 12 de marzo, este grupo, con los partidos a primera hora, Cuba ante China-Taipey. Y a segunda hora, Italia ante Países Bajos. Los dos primeros del grupo clasificarán a la segunda ronda y también quedarán automáticamente clasificados para el Clásico Mundial de 2027. Los que queden en tercer y cuarto lugar, quedarán eliminados, pero clasifican el Clásico Mundial que se jugará en 2027. Mientras que el equipo que quede en la quinta posición, aparte de quedar eliminado, también quedará eliminado para jugar el próximo Clásico Mundial de 2027. Y para asistir, deberá pelearse su clasificación. Estos son los datos del grupo A del Clásico Mundial que muy pronto se jugará en diferentes estadios del mundo. Recuerda, en Talento Deportivo te mantendremos informado. Gracias por dar tu like y por dejar tu comentario sobre los favoritos de este grupo para clasificar a la segunda fase de esta ronda final del Clásico Mundial de Béisbol.